Como se tocan, Walter Morales, con ese lindo teclado, gótete, gótete Para producciones musicales, Dios mío, hasta canta Reina Ángel Anoche con mis amigos estuve tomando, sin saber en esta noche que me engañaba Anoche en las cantinas me está temblando, con mi amiga de mi alma me presionaste Mentiroso, mentiroso, a mi vecino Me engañaste, me engañaste, como se me diga Mentiroso, mentiroso, a mi vecino Me engañaste, me engañaste, como se me diga Anoche con mis amigos estuve tomando, sin saber en esta noche que me engañaba Anoche con mis amigos estuve tomando, sin saber en esta noche que me engañaba Mentiroso, mentiroso, a mi vecino Mentiroso, mentiroso, a mi vecino Me engañaste, me engañaste, como se me diga Mentiroso, 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 mentiroso E, ahi ahi e, son No немного en base que me engañaba entro, mentiroso, 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 anest explain Sin saber en esta noche que he engañado Hay noche en las pandillas que están librados Con mi ayuda de mi alma me te llenaste Venirás con el filo sol y ácido Me engañaste, me engañaste como tu enemigo Mentiroso, mentiroso, ácido Me engañaste, me engañaste como tu enemigo Anoche con mis amigos estuve tomando Sin saber en esta noche que me engañaba Cuando llegó mis amigos estuve tomando Sin saber en esta noche que me engañaba Mentirosa, mentirosa, ácido Me engañaste, me engañaste como tu amigo Mentirosa, mentirosa, ácido Me engañaste, me engañaste como tu amigo No nos influyó, mentirosa, 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 mentirosa Nos invitamos, pequeñitas Meles ángeles Vamos con pupio ahí Vamos con pupio ahí ¡Gran Carazo! ¡Esa puertecita! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Esa bailarina! ¡Upa, Lelita, Yuvanda, Ana, Quiroz! ¡Cosa de la vida! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Es el conjunto super brillante de Amunday! ¡La primerísima!